cuando usted ve al gobernador de puerto rico con nales de cuello blanco como este sujeto quien ahora da la casualidad que vladimir latera breu oiga vladimir latera breu está tirando al medio a vicente saavedra según informantes alegadamente vladimir latera breu está golpeando con las autoridades y vladimir latera breu es la persona que está choteando a su propio combo eso es lo que dicen pero lo que están diciendo es que vladimir le está tirando los 20 a vicente saavedra y está señalando a vicente saavedra como el autor o el cerebro que usó a él sí pero rodríguez alias el cuate para a kevin fred en otras palabras lo voy a resumir de esta manera vicente saavedra fue el cerebro detrás del dato del tonka y de kevin fred pero lo que dice lo que dice el combo de este tipo de vladimir latera breu es que él solamente dio permiso y consiguió el cicado pero que él no tiene nada que ver en dar la orden o mandar a a kevin fred en otras palabras le están echando los 20 a vicente saavedra quien tenemos buena información de corrupción tenemos información de abogados tenemos información de personas en el departamento de justicia de puerto rico que están traqueando con este sujeto y le puedo decir algo es información la tiene el fbi ok si vicente saavedra y osuna están pensando que se van a salir con todos los actos de corrupción lavado de dinero que han cometido desde hace tiempo están equivocados hay una buena investigación hay un grupo de detectives privados que están investigando a vicente saavedra y aquí en expo lo estamos investigando y tenemos buenos buenos confidentes así que esto se pone bien interesante estamos viendo aún de cuello blanco ok vicente saavedra es una del tipo se ha dedicado a lavar dinero oiga bien desde hace tiempo y hay muchas muchas personas que están ya dando información de vicente saavedra ahora quién es la otra persona que se va a ir a pique con vicente saavedra es rafi piña rafi piña está vinculado a un revolú oiga bien con lo que pasó en dora el bank oiga lo que va a decir rafi piña se va a calentar si sigue jangueando con vicente saavedra y el señor osuna se van a me voy a dar un consejo a rafi piña tú sabes que tú estás las autoridades federales te tienen el ojo desde hace tiempo y están locos de sacarte de circulación tú sabes qué fue lo que tú hiciste rafi piña y tú sabes que tú estás sonando en el oído de las agencias federales así que rafi piña mi consejo es sácale el pie a vicente saavedra sácale el pie a osuna mi hermano porque te vas a joder acuérdate de revolú del barquero de dora el bank acuérdate rafi piña nosotros aquí recibimos unas alegaciones y mira yo ni voy no te voy a tirar al medio pero te aconsejo rafi piña que te aleje porque tú sabes de qué pata tú cogeas y el gobierno federal te tiene el ojo y las ganas en la primera que te cojan te van a meter preso papi y no te vas a librar ok rafi piña sácale el pie a este porque lo voy a decir yo es lo que está ahí que se esconde detrás de la palabra de dios porque ahora él está subiendo cositas de dios que si cositas de dios cositas de dios cada rato pero según bladimir él no tiene la culpa de la culpa la tiene vicente saavedra y obviamente obviamente ya carlos una ahora qué pasó con pedro rodríguez alias cuate la pregunta que hay que hacer es quién está dándole dinero a cuate a pedro rodríguez a pedro rodríguez el que vinfre quien es la persona que está soltando de millones a pedro rodríguez alias cuate eso eso es lo que yo quiero saber porque alguien está financiando a pedro rodríguez alias cuate dicen que lo pero parece que no parece que ellos tiraron esa cortina de un de humo ellos ellos piensan oigan ellos piensan estos cuatro empezando con vicente saavedra estos cuatro ellos piensan que han burlado la ley pero no es así ustedes van a ver que el fbi va a arrestar a estos cuatro individuos va a ser el fbi que va a arrestar tanto a bladimir como a vicente saavedra como a jan carlos osuna como a pedro rodríguez y los abogados los abogados que están traqueteando con vicente saavedra desde hace tiempo para caer le estoy dando un la para que se preparen cuando usted vea que el fbi arresta a vicente saavedra y a osuna y a cuate y a bladimir usted va a decir oh shit esa gente de post son unos duros usted lo va a ver usted lo va a ver ellos van a caer hecho esto es que usted está viendo 4 y lo que da vergüenza es que el gobernador de puerto rico ok que el gobernador gobernador de puerto rico esté con estos 4 ok así que yo quisiera bueno que que yo yo no voy a decir nada lo digo no lo digo hay que recordarle al gobernador de puerto rico los chanchullos en la perla o yo creo que al gobernador ricardo rosselló no le conviene que exploten unos escándalos y unas alegaciones de corrupción que él vuelven el combo de la perla vamos a ver qué es lo que hay en la perla con la administración de ricardo rosselló y cuál es la relación que tiene el gobernador de puerto rico con vicente saavedra dice dime con quién andas y te diré quién eres ok así que mi gente mire van a caer ellos van a caer oiga bien van a caer y van a caer duro van a caer usted lo va a ver acuérdese que se lo estoy diciendo hoy estos 4 van a caer van a caer duro van a caer duro que se prepare vicente saavedra cuando bajen las acusaciones porque no solamente está el gobierno federal investigando a estos cuatro criminales hay un grupo de detectives privados investigándolo hay un grupo de informantes de la calle que están mire mira vicente te están tirando al medio mi hermano usted está bien you're going to jail you are going to jail con esa cara parece un mismo p*** lo que parece oye vicente tú que eres bueno pagando dinero a reporteros para que no te no tiren al p*** todos uno al medio porque tú no te atrevas a chantajearnos a nosotros a que tú no te atreves llamarnos a nosotros y decir vengan para acá que les voy a dar un millón de pesos para que no 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 me sigan tirando al medio es que el p*** se esconde detrás de la religión de ti eso es un hijo del p*** que están usando la palabra de Dios para esconderse como hacen muchos que después que p*** pero a Dios, Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado por estos cuatro imp*** yo quisiera que este p*** Dios no se atreva, atrévete a nosotros Vicente Saavedra atrévete que nosotros tenemos, mira tenemos una tenemos algo por ahí que ya mismo cuando lo tiremos al medio se te va a c*** y vuelvo y repito Rafi Piña sácale el pie a este tipo te va a c*** que tenemos a c*** y p*** y y también que dos p*** que